Mis amigos, ¿sabían ustedes que el garbanzo es el mejor antidepresivo natural? Increíble pero cierto, se comprueba una vez más que la naturaleza es la fuente primaria de muchos de los descubrimientos que a través de la investigación científica hace el hombre. Y es que los garbanzos producen serotonina, la hormona de la felicidad, la misma que los antidepresivos como el Prozac usan, además de liberarnos de colesterol. El arqueólogo Avi Goffer, que participó en la investigación junto a otros tres científicos, ha explicado que el mismo aminoácido del garbanzo que causa la segregación de la serotonina es el que emplea la misma farmacología para producir el popular antidepresivo Prozac y añade que la causa del estado de la felicidad que produce degustar un plato de hummus regado con aceite de oliva y pimentón es que contiene un aminoácido conocido como triptofén, que en buena cantidad produce serotonina, una sustancia benefactora que además nos ayuda a dormir. El investigador añadió que, en el caso de las mujeres, contribuye a una mejor ovulación y a que queden embarazadas con mayor rapidez. El garbanzo es un producto de la tierra que genera miles de millones de dólares en los países donde se lo consume. Es comparable con el trigo por su importancia alimentaria, con un lugar en la historia que se remonta a más de 10.000 años. Ahora que ya sabes que el garbanzo es el mejor antidepresivo, te invitamos a que lo unas a tu dieta diaria. Yo te lo recomiendo en un delicioso hummus. ¡Belleza! ¡Qué rico! En realidad no sabía que tenía tantas propiedades. Yo lo consumía porque me gusta mucho, tiene también mucha proteína, así que bueno, en realidad es una muy buena opción, pero no sabía que tenía tantas propiedades y que aparte tenía esta serotonina o que activaba la serotonina para que... Otro gallo. Para que uno esté feliz. Para que uno sí esté feliz y le diga la depresión a Dios. Sí, además que hoy es tan fácil conseguir el garbanzo que hasta los enlatados son de muy buena calidad, son perfectos, son listos, entonces uno hasta puede haber una lata si es que está sin disponibilidad de mucho tiempo y listo, se acaba. Lavarle un poquito el hummus. Y el hummus el exceso de sodio. Sí, lavarle porque tiene mucho sodio, ¿no? Entonces lo lavamos un poquito en un cernidor o todos los enlatados y los podemos ocupar. Y aparte el hummus es muy fácil de hacer, es muy rico. Que yo siempre digo que es preferible utilizar los alimentos naturales, que las pastillas, a veces las pastillas también tienen un beneficio muy importante en la salud, pero la gente que toma pastillas muy constantemente, yo creo que sí debe causar algún problema. Siempre lo natural considero yo que... Claro que causa un problema, visto mi estado de cuenta de las pastillas, en la tarjeta que me llama dos meses antes y dos meses después. Esa fue la pastilla, dice usted. Sí, mija, ya le voy a enseñar el estado de cuenta. Pero bueno, así... Y aparte se puede utilizar en muchas recetas, ¿no? El garbanzo, lo puede utilizar en ensaladas, lo puede utilizar con alguna menestra, lo puede utilizar en el hummus, que yo creo que esa es una de las cosas que más nos gusta gordito. Es fácil hacer el hummus, nunca he podido. El hummus es fácil. Me salió horrible la vez que lo hice. Lo que necesita es la pasta de tajín, que es esta pasta que tiene sabor de ajonjolí intenso, entonces se le pone un poco de eso, una pizquita de comienzo. ¿Pasta de tajín? Tajín se llama, tajín. Ah, tajín normal. Tajín, la pasta. Ah, tajín. La pasta, es una pasta de ajonjolí. Claro, ya se encuentra en cualquiera. Entonces se pone un poquito, viene generalmente en un tubito como de pasta de dientes, o a veces viene en... Pero en el supermercado hay. Sí, sí. Entonces pone eso, pone garbanzos, un poco de aceite de oliva, un poco de zumo de limón, ajo, pimienta, sal al gusto. Mucho ajo y mucho limón, yo creo que es como... Un buen aceite de oliva, eso garantiza procesarlo bien y que quede cremoso, es muy rico y con pan pita es delicioso. Con pan pita, con zanahoria, con absolutamente toque rico. Yo voy a hacerlo a tomatados, por ejemplo, eso, el garbanzo con una salsa estilo de tomate y con pata, guata, con embutidos, con todo eso. Yo pido que cuando le toque cocinar, gordito, enséñenos a hacer algunos tipos de humo. Ajá. Sí, vea, gordito.